Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. La variante Omicron del coronavirus sigue propagándose como reguero de pólvora por el mundo y provocando cifras récord de nuevos contagios diarios. El miércoles, Estados Unidos, el país con más fallecidos por COVID registró unos 600.000 casos nuevos. Las cifras obligaron a posponer la gala de entrega de los premios de la música Grammy prevista para el 31 de enero, mientras que el Festival de Cine Sundance, programado del 20 al 30 de enero en Utah, se realizará en línea. En América Latina, Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, registró el miércoles 8.687 nuevos casos confirmados en un día, la cifra más alta en ocho meses. El gobierno redujo los aforos en espacios cerrados y amplió el toque de queda nocturno para intentar contener la nueva ola. En Bolivia se registraron más de 10.000 nuevos contagios, un récord desde que empezó la pandemia y que representa más del 50% de positividad. Aquí las autoridades están especialmente preocupadas por la ciudad de Santa Cruz, donde se teme que la situación se descontrole. Omicron es mucho más contagiosa que las variantes anteriores, pero según las cifras oficiales, por ahora no está provocando un aumento de la mortalidad. Su rápida expansión igual ha llevado a muchos países a decretar cierres y nuevas restricciones. Por ejemplo, en la frontera entre Argentina y Paraguay, el reforzamiento de los controles sanitarios provocó largas filas de vehículos en las últimas horas. En Francia, los diputados aprobaron un proyecto de ley sobre el pasaporte de vacunación, un certificado que será necesario, por ejemplo, para entrar en un cine, un bar y ciertos transportes. Y en Italia se decidió tornar obligatoria la vacunación para los mayores de 50 años, es decir, la mitad de la población. Creo que tenemos que agradecer que el Servicio Nacional de Salud dé la posibilidad de vacunarse todos de forma gratuita, no solo por nosotros, sino también por el resto de la población. En otros países, las vacunas siguen generando resistencias. En Costa Rica, un centenar de personas protestó el miércoles contra la vacunación infantil obligatoria contra el COVID. El virus no existe, es una mentira desde el minuto cero, por Dios santo. Es hora que Costa Rica abra los ojos. No hay virus, no hay virus. Y en Boston, un grupo de manifestantes se reunió frente a la Cámara de Representantes de Massachusetts, en rechazo a la obligación de que los empleados municipales reciban al menos una dosis antes del 15 de enero para poder trabajar. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.